Las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas aquí en la región, las podrá ver usted a continuación en nuestro clip informativo del lunes 11 de septiembre. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Un presunto ladrón fue asesinado a bala mientras cometía un hurto al equipo logístico de un candidato al Consejo de Valledupar en la invasión Brisas de la Popa. Se trata de Luis Carlos Aroca Oviedo de Nacionalidad Venezolana, quien se enfrentó a balas con una de las víctimas. El extranjero conocido con el alias de Jirafales, en julio del año anterior apuñaló en reiteradas ocasiones a un tío mientras éste descansaba en una hamaca, luego de reprenderlo supuestamente porque al parecer estaba implicado en actos delincuenciales. Evelyn Nieves Suárez, de 39 años, fue herida con arma blanca a manos de su compañero sentimental en medio de un hecho de intolerancia registrado en su vivienda en el barrio Brisas de la Popa de Valledupar. El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Libardo Cruz, fue designado como coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación. Donde haremos un papel muy fundamental para nuestro departamento, el Departamento del Cesar. Tenemos una responsabilidad grande de llevarle la inversión a nuestro departamento. Ahí estaremos con nuestros amigos, colegas, haciendo un gran esfuerzo, articulando para que el Departamento del Cesar sea el beneficiario de este presupuesto nacional. A través de una resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral este lunes a las 4 de la tarde en la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez, se volverá a realizar el sorteo para la posición de candidatos a la gobernación del Cesar en la tarjeta electoral de las próximas elecciones del 29 de octubre. Por fin los delegados departamentales convocan a los partidos nuevamente para realizar el sorteo y determinar la ubicación de la candidatura a la gobernación del pacto histórico en el tarjetón. A tiros fue asesinado a la madrugada de este lunes en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, Jason Ulloa, más conocido como El Rolo. Dos heridos graves dejó choque de motocicletas registrado en la variante principal del municipio de Bosconia, exactamente frente a la estación de policía. Los lesionados fueron trasladados a diferentes centros médicos. Dos personas de nacionalidad dominicana fueron capturadas en las últimas horas por las autoridades en un hotel por falsedad de documentación. Tras los diferentes hechos violentos que se vienen registrando en Valledupar, presuntamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia, la Defensoría del Pueblo reiteró una alerta temprana enviada al Ministerio del Interior con el fin que se tomen las acciones pertinentes. Nosotros sí tenemos evidencias y la alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo en donde emiten ese comunicado diciendo que hay presencia de grupos al margen de la ley. Pero se han capturado diferentes personas que vienen extorsionando y no hacen parte de ningún grupo de estos organizados, sino que son delincuentes comunes que inicialmente salen, hacen unos grafitis, posteriormente sacan unos panfletos, siembran el pánico, perdón, en la comunidad y posteriormente salen a extorsionar. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra funcionarios del Establecimiento Benitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como La Tramacúa, por la muerte de un privado de la libertad identificado como Ismael Darío Tangarife, alias Manolo, procesado por la violación de 43 niños en un centro infantil en Medellín. El Ministerio Público verifica la información de los funcionarios de la cárcel que indican que el cuerpo de la víctima que habría sido hallado sin signos de violencia.